... Ya Latinoamérica, pero especialmente venezolana... ...a mí me está llevando a replantearme mi experiencia religiosa... ...y mi vida religiosa, mis opciones, etcétera... ...que en este caso están confirmando algo que a lo mejor yo cuando vine... ...hace 30 años de España había leído en Leonardo, en Gustavo Gutiérrez... ...y había hablado de la teología de la liberación... ...ahora, en este momento, este pueblo con esta vivencia, por ejemplo... ...de la vida del buen samaritano, de la espiritualidad de esta encarnación... ...de dar respuesta, a dar la luz a los ciegos del camino... ...a los fuerzas, a los caídos que estaban ahí... ...esto a mí me está replanteando tener una nueva relación con el Señor... ...y con mi vida. Imagínate, si el Padre Matías se está replanteando eso que queda para todos los demás. Ay, ¿qué piensa Rafael? Bueno, toda espiritualidad es política... ...o debería ser política... ...toda política debería ser espiritual... ...y yo creo que... Pero fíjate que hay como esa división, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos hablan de religión... ...no, la religión tiene que estar fuera de la política y viceversa... ...la política tiene que estar fuera de la religión... ...el hombre y la mujer deberían ser integrales... ...pero nos han disgregado... ...y en el cambio de cosas que vivimos... ...y creo que hay que replantearse el cambio... ...tanto para quienes se abrogan el ejercicio de la espiritualidad... ...que son los religiosos... ...tenemos la suerte que cuando se abrogan al estilo de Matías Camuña... ...es para favorecer a los pobres... ...es para favorecer a las sociedades que quieran buscar la emancipación... ...pero cuando se abrogan sectores que tienen intereses económicos distintos a las mayorías... ...entonces la cosa es... Fíjate que hay un punto de eso... ...que claro, esa es ya una opinión personal... ...que por supuesto es parte de lo que queremos tratar, ¿no? Fíjate, tenemos la impresión, en este caso particular la tengo... ...de que los intereses económicos... ...todas las estructuras de poder... ...que han dominado al mundo durante los últimos 10.000 años... ...están muy relacionados con cierto tipo de creencias incluso religiosas... ...yo no sé si el padre... ...por ejemplo, la idea de que el hombre es malo por naturaleza... ...de que es egoísta por naturaleza y por tanto... ...tú eres un ejemplo, ¿no? ...y por tanto debe competir... ...o sea, la ley de la selva es lo natural... ...y que la religiosidad trata de salvar ese pecado original... ...pero hay muchos sacerdotes, teólogos que dicen... ...mira, hay que darle un cambio a esa visión del pecado original... ...porque de entrada te hace al hombre malo... ...y algo que hay que salvar desde fuera... ...en cambio pareciera que en la misma Biblia, en los mismos evangelios... ...no está muy claro eso del pecado original... ...por poner un pequeño ejemplo, ¿no? ...de cómo se usa una doctrina como estrategia a veces de dominación... ...de cómo se usa la gracia mientras se enganas... Gracias por ver el video.